Han honrado siempre por su palabra, José Manuel Miniel, gracias por desde niño enseñarme que la mejor forma de salir de los vicios no es a palo, ni en la reja, ni con tiro, sino haciendo deporte. Vladimir Guzmán, licenciado, gracias por siempre darme el apoyo, no para la Olimpiada, sino siempre ha estado ahí constantemente conmigo, enseñándome todo. Gracias al comité organizador que ha tenido que soportarme durante tanto tiempo. Hoy me retiro de lo que son los juegos de la cancha, pero siempre van a contar conmigo. Gracias a todos. Bueno, buenas palabras emotivas de Víctor Peña, Bayuán, un gran atleto de Bancho Viejo. Ya vamos inmediato a Kevin de León. Agradecemos el actuoso trabajo y el peño que ha estado en busca de la recreación y el desarrollo de la comunidad, con grandes aportes de carácter deportivo y de calidad humana. Viernes 12, agosto de 2022. 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 Viernes 13, 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 agosto de 2022. ...que ha avanzado en busca de la recreación y desarrollo de la comunidad, con grandes aportes de carácter deportivo y de calidad humana, viernes 12 de agosto de 2022.